Hola, todo es diseño. El diseño de patrones corporativos consiste en generar una gráfica que represente la identidad de una marca. Se aplica tanto en textil como en cualquier superficie en la cual se pueda trabajar. Y su finalidad no solo es decorativa, sino que ayuda a posicionar el carácter de una identidad. En este video platicamos con Cristian Pacheco, fundador de Estudio Kimball, ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, con más de 20 años de experiencia en la creación de patrones aplicados a diversos proyectos multidisciplinarios, como mobiliario, objetos, textiles, arquitectura, interiorismo, entre otros. Vamos a escucharlo. ¿Cómo iniciaste con Kimball Estudio? En octavo semestre yo tuve una materia que se llamaba presentación de proyectos. Esta me la impartía el mismo director de la carrera, también era profesor. El objetivo de esa materia era crear tu propia identidad de despacho. ¿Qué esto va ligado con el origen del nombre? También es una pregunta porque Kimball me han dicho, oye, es maya, y le digo, no, en absoluto. El origen es así súper random, se podría decir como término. ¿Qué sucede? Que yo quería un nombre que sonara muy importante, ¿no? Y parece chiste, pero en serio fue una de mis opciones. Mare Magnum Estudio, ¿no? Porque Mare Magnum se me hace una palabra muy elaborada, muy importante. Le quería echar mucha crema a mis tacos, la verdad. Pero una de las condicionantes de este ejercicio era que se pudiera registrar. Entonces, quienes han hecho marca verbal, naming, se han enfrentado a esto, ¿no? Nombre tal cual, ¿no? Goglea, sí, boom, ya existe, o ya hay otro despacho. Entonces, pues sí llegó un momento, debo de reconocer, no lo hice o no lo abordé desde una perspectiva profesional, ¿no? Lo estaba haciendo a mi entender, empíricamente. Entonces me acordé, yo fui a scout en mi adolescencia y en mi infancia. El mismo autor del libro de la selva, que se llama Rudyard Kipling, estuvo viviendo en la India porque la India era una colonia inglesa. Y él escribe un libro que se llama Kim de la selva. La verdad, la novela no es tan buena, honestamente. Es un cuento corto, se convierte como una especie de Sherlock Holmes, el niño, Kim, se llama Kim Balohara. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues que era una historia que estaba adentro. El libro de la selva se utiliza como base para el escultismo en los niños, como un libro que los ayuda como a desarrollar historias y todo eso. Y como estaba relacionado este autor, pues obviamente me sirvió de inspiración. Y yo digo, oye, pues Kim Balohara. Y lo busqué y obviamente al no tener nada que ver con diseño, pues estaba disponible. Y así surge Kim Balohara. Era el despacho de una persona, ¿no? Durante 10 años o más. O sea, siempre fui freelance, siempre, siempre, siempre. Entonces, tuve muchos empleos, trabajé en muchos despachos. Eso me permitió tener cierta libertad económica, porque definitivamente esos 10 años de freelance no fueron idílicos. Fue bien complicado porque quién te contrata, no tienes portafolios, no puedes tú ofrecer un servicio. No tenía a veces ni dinero para tener mi propia página. Entonces, sí, sí la sufrí en ese aspecto. Pero afortunadamente me sirvió como para tener ese respaldo de que justamente Kim Balohara cumplió 20 años como tal, como marca, el año pasado, en el 2020, ¿no? Porque inició en el 2000. Entonces, a la hora de tomar la decisión de ya tener un despacho formal, que no tiene mucho tiempo, o sea, haciendo cuentas a lo mejor 6 o 7 años formal, y hablo ya dado de alta en Hacienda, todas las cosas legales de adultos. Pues fue fácil, dije, pues ¿para qué me hago tonto? Ya tengo Kim Balohara, ya me conocen como Kim Balohara, pues vamos a ponerle despacho aquí y punto. Al día de hoy, otro de los mejores consejos que puedo dar es asesorarte. Algo que no nos enseñan en la escuela, y debería, debería ser, es educación financiera. El diseño es un negocio, y hay cientos de cursos donde aprende a cobrar, y aprende a vender tu trabajo, y aprende todo eso, pero nunca te dicen aprende a administrarme. Yo soy malo, terriblemente, o sea, y creo que, no sé si es un mito, pero sí es algo muy común, que el diseñador es un mal administrador. Pero son tres áreas, o bueno, tres áreas principales. La primera es, ¿cuánto vale tu trabajo? ¿Cuánto vale la hora de tu trabajo? Dos, ¿cómo vendes tu trabajo? ¿Cómo lo ofreces? ¿Cómo hacer una cotización? ¿Cómo hacer un contrato? Y a lo mejor, si nos están escuchando estudiantes, dicen, ay, qué flojera. No, no, yo de Tim Marín de Dopingway cobro 10 o cobro 20, según el sapo la pedrada. Y todo eso es padre, hasta que como adulto, te enfrentas a cosas como pedir un préstamo, sacar una tarjeta de crédito, pedir un préstamo hipotecario. O sea, la vida sigue y en algún momento tú tienes que hacer eso. Y la segunda es la parte de promocionar tu trabajo, de hacerte una trayectoria de... Que ahorita es muy fácil, ¿eh? Y lo digo comparándolo a una trayectoria de 20 años. La capacidad de promocionarte en una red social como Instagram, sobre todo los ilustradores. Yo veo que el 90% de los ilustradores utiliza esta red social como plataforma y es funcional. La gente ya no te dice, oye, pásame tu página de internet. No, ¿cuál es tu Instagram? Ahora es más fácil. Internet, yo puedo tener una llamada con un cliente por Zoom. Hace 10, 20 años eso no existía. Era telefónico oírlo a ver. Entonces, como anécdota, yo les puedo contar que uno de los primeros proyectos fue con Shelha y nos citaron a las 8 de la mañana y nosotros nos tuvimos que quitar de media a las 4 de la mañana y por ignorancia, primero llegamos a Cancún, de Cancún a Playa del Carmen, de Playa del Carmen. O sea, bajarte y subirte el transporte y nos dejaron en la carretera y caminamos como 10 minutos y llegamos como 15, 20 minutos tardes, sudados y no nos recibió la gerente del lugar porque llegamos tarde. Afortunadamente nos recibió al día siguiente pero regresa a Playa del Carmen, paga el hospedaje. Entonces, todo esto se ha simplificado ahorita solo con una llamada viesca y puedes hablar con un cliente de Alemania, de Australia, de Nueva Zelanda. Las redes sociales han ayudado enormemente y las plataformas de promoción y todo esto no existía. Cristian, y al tener un estudio multidisciplinar, ¿cómo es que se logra unir el diseño gráfico con otras disciplinas como el diseño industrial, como la arquitectura? Porque sabemos que en tu estudio se ve mucho también estas otras disciplinas interactuando con el diseño. ¿Qué me puedes contar al respecto? Mira, también creo que hay casualidades y causalidades. En este caso fue un poquito de ambas. Algo que buscamos siempre en el estudio es el trabajo. Hay muchos buenos despachos de diseño de marcas en Yucatán. Hubo una explosión de oferta, sobre todo creo que Guadalajara y Monterrey hay muchos buenos despachos a nivel nacional, además de la Ciudad de México, por supuesto. Pero de repente Yucatán como que se volvió un polo. Se empezaron a salir dos, tres, cuatro agencias de diseño de marca buenas, buenas y reconocidas. Yo creo que tengo que ser honesto con esto. O sea, la competencia es buena y eso favorece, porque te hace querer aumentar. Pero entonces, una de las técnicas es reconocer tus capacidades, pero también reconocer tus limitaciones. Hay cosas con las que yo no podía competir, porque, por ejemplo, mi despacho es pequeño. O sea, cuando hablamos de despacho o de estudio, estoy hablando de que somos máximo cinco personas, incluyéndome. O sea, tenemos cuatro colaboradores, de los cuales dos son fijos y los otros dos entran dependiendo del tamaño de los proyectos, ¿no? Y, pues, si yo digo, ¿cómo compito a lo mejor con estas agencias de diseño? Buscar otros nichos de trabajo. Entonces, si a nivel de solo marca, a lo mejor no tengo la capacidad o la infraestructura para competir contra estos despachos, pues buscar otros horizontes en los cuales mi trabajo pueda ser. Llegar al diseño de repetición, a los patrones, fue un poco casualidad, porque era común que en algunas marcas de repente se utilizaran los patrones como un apoyo visual. De hecho, hago un paréntesis y tiene que ver esto con el próximo curso que vamos a impartir en Domestika, porque precisamente ese es el punto. ¿En qué momento se necesita un patrón de repetición para una marca? ¿Las marcas forzosamente sí o sí necesitan patrones de repetición? Son preguntas a lo mejor que no hay un sí o un no. Yo lo hacía porque era parte de nuestra estrategia, o sea, te ofrecemos una marca y te hacíamos el patrón, ¿no? Y de repente, en un momento, una empresa nos contrata para hacer... Nos dice, Cristian, ya tenemos marca, ya tenemos manual, ya está todo, pero queremos un patrón. Y yo, ok. Y me doy cuenta que ya me empiezan a pagar por patrones. Y en algún momento, a la hora de ofrecer mi trabajo a otros lugares, que en este caso fue un despacho de interiorismo, me dicen, Cristian, queremos pagarte nada más un patrón. Y me acuerdo perfectamente, me pagaron 4 mil pesos por mi patrón de repetición. Pero yo tuve que dar... Bueno, no tuve, quise dar 10. Ah, bueno, porque me decían, te vas a pagar 4. Y yo dije, ah, pues te doy 10 y me das 40. No, en realidad me aceptaron uno. Pero era la primera vez que me estaban pagando por el desarrollo de un patrón de repetición en exclusiva. No tenía que hacer la marca, no tenía que hacer nada más, solo el patrón. Y lo hicieron para un hotel que se llama Puxiel, que está en la Ciudad de México, un hotel boutique. Y lo usaron para un papel tapiz. Bueno, yo fui el más feliz de mi vida. Y en ese momento algo cambió porque yo dije, ok, ya me pagaron. Y se hizo nada más para algo. Y de repente lo siguiente fue unos diseñadores de muebles que se llaman Mumé, que están en la Ciudad de Jalisco. Y lo mismo. Yo tengo como un speech escrito, hola, soy Cristian, represento al estudio Kimball, bla, 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 bla. No se caería a colaborar contigo y tengo una muestra de mi trabajo. Ya está hecho, ¿no? Ya la tengo, solo es copiar, pegar y mandar. Por 10, ¿no? Diario. Así, boom, boom, boom. Es parte de las estrategias. Y de repente te contestan, de repente no. Y en ese momento dices, oye, pues tenemos una silla. ¿Te interesa decorarla? Perdón, una mesa. Primero fue una mesa. Y yo, pues va, le meto. Y entonces, digo, ya tenía un patrón de repetición para papel tapiz. Y como al año, ya tenía un patrón de repetición para una mesa. Yo no diseñé la mesa. La mesa me la dieron ya diseñada, pero nuevamente me pagaron en exclusiva por un patrón. Entonces, en ese momento algo hace clic y dice, pues, ¿por qué no ofrecemos el servicio a interioristas, a diseñadores de productos? ¿Por qué no nos diversificamos? ¿Por qué un diseño de marcas solo tiene que hacer marcas? Si nosotros ya tenemos en nuestro portafolio de trabajo una silla, una mesa, un papel tapiz, un diseño textil. Y lo más grande que hemos hecho al día de hoy es un diseño para la fachada de un centro comercial aquí en la ciudad de Mérida de 5500 metros cuadrados. Estás hablando de una plaza grande. Y nos contrata un despacho de arquitectura única y exclusivamente para hacer el diseño en una placa de vidrio de 220 por 240 por 90, que es una placa enorme. Es un pedazo de vidrio que la meten en una impresora, así literal, e imprime la placa, la curan con luz UV y eso ya sirve de fachada. Eso ha sido para nosotros la cosa más grande, o sea, grande físicamente. Y nos dimos cuenta justamente que ahí había un nicho sin explotar. Esto yo no lo estoy inventando. Hay dos referencias de diseñadores industriales que son como una guía. Una de ellas es Marcel Wanders, que es un diseñador de los Países Bajos, lo que conocemos como Holanda. Este tipo se especializa en patrones e intervinido lo que te puedas imaginar. Ropa, productos. Ha hecho un hotel de cero, o sea, se encargó desde los papeles, tapices, muebles, la decoración, bueno, todo que lo googleen por ahí a Marcel Wanders. Y el otro es Karim Rashid. No soy muy fan del trabajo del estilo de Karim Rashid, pero nuevamente es una persona que ha convertido la función del diseño de patrones aplicado a todo. Y es que esto es algo interesante. Nosotros los humanos tenemos una condición, la gran mayoría, que se llama horror vacui. Nos da miedo el vacío, los espacios vacíos. Y nos encanta, es una de las razones por las que rayamos las libretas, porque no nos gustan los espacios en blanco. Si tenemos una lato, le pegamos calcomanías, pegantinas, stickers, como lo quieran llamar. Si tenemos cualquier cosa en blanco, la queremos rellenar. Por eso no nos gustan los case de nuestro celular lisos. No a todos, pero la gran mayoría queremos que tengan. Y los patrones por eso son tan recurridos. Entonces, ahí es donde dije, bueno, es que un patrón puede estar en un mueble, puede estar en una sala, puede estar en una alfombra, en tu ropa puede estar un patrón. Entonces, ¿por qué no ofrecer ese servicio? Y esa es una de las razones. Y, perdón, ahí para terminar, importante, importante, porque si no se me va siempre de la mano de profesionales. Nos hemos asesorado de diseñadores industriales, diseñadores de productos, diseñadores de moda, arquitectos, siempre, siempre, siempre. Nunca va a pasar que Kimbala diga, nosotros lo podemos hacer todo. No, no sé. La ganancia es menor, porque tienes que dividir un proyecto entre tres. Sí, pero el resultado es diez veces mejor que si lo hubiéramos hecho solo. ¿Cuál es el proceso de creación que llevan a cabo en los proyectos en tu estudio, ya sea tanto de los patrones, como de las marcas, como de otro tipo de proyectos? La metodología que usamos nosotros, o viene de la metodología de la investigación, es uno, definir el problema. ¿Qué carajos vas a hacer? ¿A qué sirve? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una marca? ¿Vas a hacer un patrón? ¿Vas a hacer esto o lo otro? Pero además de hacerlo, ¿por qué? O sea, hay que definir cuál es ese plan de acción. Si no tenemos claro qué estamos resolviendo, pues de nada sirve. Estamos nada más dando patadas al aire. Dos, investigar. Otra cosa con respecto a la investigación es que nosotros, y hablo en plural al estudio, le dedicamos el 60% de tiempo. La ejecución es menor. Hay un 60% de tiempo dedicado a una investigación y obviamente a un análisis. De nada sirve que tengas una carpeta con 200 imágenes y no sabes para qué te sirven. Entonces, recapitulando, definir problema, investigar y analizar. Son tres de cinco, más de la mitad, en la cual es planeación. Una vez que analizaste esa información, ok, ahora sí, boceta. Pero boceta después de... Algo que deberíamos nosotros reforzar más como profesores es que el alumno sea crítico, que cuestione. No queremos borregos que sigan instrucciones, porque entonces vamos a generar operativos de diseño. Muy buenos manejando software, pero sin cuestionar. Y el diseño tiene que haber propuesta. Si el diseño no tiene propuesta, entonces no estamos ofreciendo una solución. Es como que le digas a un albañil, hazme una barda de 4x4. Sí, ya, y tú te la haces, perfecto, ¿no? El acabado perfecto, el tiempo perfecto, pero no hay propuesta. Entonces el arquitecto propone soluciones. Hay una diferencia y sin menospreciar cualquier trabajo, pero necesitamos operativos definitivamente, pero también si estamos en la universidad, necesitamos desarrollar un pensamiento analítico, un pensamiento crítico para ofrecer soluciones. Planteamiento del problema, investigación, análisis de la investigación, propuesta, entonces quiere decir bocetaje en todo caso, y el último sería el desarrollo. Se me acaba porque es muy similar al famoso design thinking, que ya va de salida. Hay metodologías que vienen, que van, pero justamente la empatía con el cliente sería justamente el planteamiento del problema. La validación, se me estaba yendo. La validación yo creo que es parte también de ese proceso, no lo incluyo porque para mí ya el desarrollo justamente es ofrecer una solución, ¿no? La validación o la comprobación en otros, en otros, este, en otras metodologías es importante como la retroalimentación con el cliente, pero siento que esa retroalimentación o validación podría estar de manera intermedia entre cada una de las fases. Por eso la reduzco a cinco, ¿no? Cinco fases. ¿Cuáles son tus proyectos más importantes? Hace ratito mencionabas este del hotel, este, pero ¿cuáles son los que tú considerarías más importantes y cómo es que los llevaron a cabo, los llevaste a cabo ahí en el estudio? Yo los ubicaría en categorías. Pueden ser el que mejor me han pagado y el proyecto que ha requerido a más personas o el proyecto que yo siento que ha tenido más relevancia, que no son los mismos, ¿no? No, digo, me encantaría, pero te puedo mencionar de uno que marcó el inicio del estudio, porque fue la primera vez que yo, era tan grande el proyecto que tuve que involucrar a seis personas, porque solito no iba a poder. Uno de ellos es trabajar con Daego. Me localizaron por una red social, por una plataforma. La verdad es que me pagaron muy, muy bien. Lamentablemente, por contrato, es un proyecto que no puedo mostrar al día de hoy, porque está en desarrollo desde hace más de tres años, imagínate. Es un poquito frustrante, pero lo menciono porque es la primera vez que me pagaron por hacer patrones de repetición para hacerlos en refrigeradores, hornos de microondas y lavadoras, o sea, electrodomésticos. Todo se hizo en línea, desde acá de Mérida, y en algunos momentos fuimos a la planta que está en el Estado de México. Conocí al Departamento de Diseño de Corea, porque Daego es una marca coreana. Fue la primera vez que tuve que comandar o dirigir un proyecto con tres células, porque eran tres patrones de repetición, entonces tres chicos en cada célula. Casi diez personas conmigo, once si contamos al contador, porque fue la primera vez que tuve que hacer un contrato, bla, 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 bla. La verdad es que a la distancia cometí muchos errores en cuanto a administración y sobre todo de organización. Y aprendimos mucho, el resultado fue muy satisfactorio. El segundo importante que considero... Bueno, el proyecto de Batman me ayudó muchísimo por los memes. Y realmente no fue un proyecto, fue una convocatoria, nuevamente corto. Yo me planto en el Museo Mexicano del Diseño, solicito una audiencia con el director tres o cuatro veces. Mi familia es de México, entonces iba regularmente a la Ciudad de México. Y cada que iba, pedía una entrevista. No siempre estaba, a veces no podía. El caso es que en algún momento, después de dos o tres intentos, me pude entrevistar con el dueño del museo. Y pues fui fraco. Hola, mira, este es mi portafolio de trabajo. La verdad, yo quiero participar en alguna de las convocatorias. Tenme en cuenta. Ah, pues órale. Nosotros te llamamos, ya sabes. Y sí, me llaman un día por teléfono y me dicen, oye, Cristian, cumple 70 años el Batman, ¿te interesa participar? Y yo, pues va. Ok, 75 años, perdón, era 75 años. Tienes una semana, te vamos a mandar un busto de Batman un poquito más grande del tamaño normal. Y queremos que sea algo mexicano. Me pagaron una cuota, era un, tú cedes la pieza, la pieza se subasta. Y el resultado de esa subasta fue a una asociación benéfica, que en ese caso fue Make-A-Wish. La cuestión con esto fue que muchas veces participamos en estas convocatorias, hay muchas, y realmente no hay un beneficio económico, pero sí tienes que aportar tu tiempo. ¿Cuál fue la diferencia? Que me comprometí con ese proyecto como si fuera mío y me esforcé porque parecía una pieza real maya. Afortunadamente, pues tengo el Museo del Mundo Maya a cinco minutos de mi casa, pues obviamente a tomar notas, a buscar, y nuevamente la investigación. O sea, me clave mucho en la investigación. En el mito de Camasotz, que es un dios murciélago que aparece en el Popol Vuh, en el estilo, en el diseño de las piezas prehispánicas, en este caso unos pebeteros que están en Palenque, en Chiapas. El mito de Camasotz como escultura aparece más en Ecuador, Salvador, Guatemala, en Chiapas. Casi no en Yucatán, hay muy pocas referencias, pero pues al final todo era zona maya. Y hacer esto, de repente lo suben como un meme y como reguero de pólvora. No me dejó dinero, pero sí me dejó mucha promoción y exposición. Esto yo creo que serían dos de los proyectos más importantes. ¿Cómo es que surge tu pasión por el diseño gráfico? Mi primer acercamiento al diseño como tal lo veo en mi infancia. Yo estudié aquí en la ciudad de Mérida de la primaria. Y la ciudad de Mérida tenía en ese entonces varias primarias que eran casonas del siglo XIX. Estamos hablando de finales, principios del siglo XX, más o menos. Es muy característico en estas casonas los pisos de pasta que se llaman de concreto hidráulico. Creo que es muy común que los niños de esa edad, todos, yo siempre he dicho que la creatividad no es exclusiva de los diseñadores, pero en mi caso yo era de los que dibujaba en las libretas, me perdía. Entonces veía esos diseños en los pisos de pasta que son estilos franceses porque hay muchas florituras, ornamentos. ¿Cuándo me iba a imaginar que yo iba a terminar haciendo ese tipo de cosas? Y los dibujaba en mis cuadernos. Yo creo que era más bien porque estaba aburrido y en ningún momento diría ¡Ay, sí, quiero dibujar esto! Quería, más adelante en la preparatoria, quería dibujar cómics. Estaba Marvel en México en ese entonces, Los Hombres X, y era como mi sueño. Le digo a mis papás, ¿saben qué? Quiero estudiar algo que tenga que ver con artes visuales. Y bueno, como todos los padres bien intencionados, me dijeron, de eso no vas a vivir, dedícate a otra cosa. Y mi padre me dijo, no, pues arquitectura, que creo que es la más cercana, pues igual dibujas, igual haces planos, utilizas compases, escuadras y todo eso. En mi secundaria yo tomé un taller de dibujo técnico, entonces de alguna manera ya estaba familiarizado con las cotas, con las perspectivas, con los planos, a un nivel muy básico, ¿no? Por supuesto. Pero el tema era que para entrar en la Ciudad de Mérida a la Facultad de Arquitectura tenías que estudiar una especialidad en matemáticas. Entonces yo me meto en la preparatoria a esa especialidad y la verdad es que no pude. La preparatoria en la cual estaba el nivel era muy alto porque es una preparatoria de gobierno. De hecho, acá solo hay dos, preparatoria uno y dos, yo estudié en la preparatoria dos. Si alguien de Mérida me escucha, yo estudié ahí en la dos. El índice de admisión es bajísimo, o sea, presentan, no sé, mil, dos mil personas y a lo mejor admiten a doscientas, a trescientas personas. Y por el mismo motivo, si tú salías de matemáticas, pues prácticamente tenías garantizada la entrada a cualquier facultad de la UAD y de cualquier especialidad, ¿no? Obviamente ese nivel alto hizo que yo no aguantara más de dos meses. Me di de baja porque reprobaba de una manera, hasta los meses sorprendía, porque si eran, eran exámenes de diez, de diez de cien, ¿no? O sea, de trece, de quince puntos sobre cien. Y obviamente, pues me dijeron, date de baja. Afortunadamente, para mí, digo, son cosas de la vida que ahorita, viéndolas en perspectiva y en retrospectiva, en todo caso, entiendes que hay un porqué. Mis padres me dijeron, ok, vas a estar como alumno inactivo un año, pues métete a trabajar y entré a trabajar a un despacho de serigrafía, un taller. Entonces, era un aprendiz de un serigrafista, de esos de barrio, que en lugar de utilizar serisol, sericlin, utilizan cloro y tiner. Pero creo que eso sirvió para que yo aprendiera lo técnico. O sea, fue muy importante para mí tener ese contacto con las tintas, con los raseros. Estoy hablando de que yo tendría en ese entonces 17, 18 años. Era un jovencillo totalmente inexperto, no sabía absolutamente nada, pero mi jefe, de alguna manera, ya tenía nociones de vectorización. Era típico que te traían una fotocopia de una escuela y te decían, necesito que me hagas 100 playeras, pero esta es la marca, ¿no? Y pues la persona, como podía, tenía que volver a trazar las cosas. Algunas cosas se hacían a mano, con tinta china y alba nene. Y otras, pues sí se podían escanear y el escáner era de mano, parecía como un lector de códigos de barras, pero lo tenías que pasar encima. Estoy, para que tengan un contexto de qué estoy hablando, sería 1997, 98. O sea, fue hace bastantes años. La tecnología era muy básica. Entonces, uno, me permitió conocer un poco programas de vectorización, que en mi vida los había visto. Y dos, conocer las técnicas artesanales, las técnicas manuales. Y después me enteré que había una carrera, que veía todo eso y dije, oye, pues de aquí soy. Oye, y entonces, ¿esos fueron tus inicios dentro de la trayectoria en el diseño gráfico? Y ya después estudiaste la carrera allá también en Mérida. Sí, es correcto. Sí, en ese entonces solo había dos universidades que partían la carrera, que también fue un tema. Tuve la fortuna de contar con excelentes profesores. Fue una etapa, estaría hablando de finales de los 90, 1999, 2000. Muchos profesores de la Ciudad de México que habían estudiado en la UAM, que habían estudiado en la Esmeralda. Tuve un profesor de artes visuales que estudia en la Esmeralda. Entonces, esto lo quiero resaltar, porque a pesar de que la escuela era muy chica y comparada con una institución como la NAWA, pues obviamente no tenía mucho que competir. Tuvimos la fortuna de tener excelentes profesores. Creo que se ganó incluso esa reputación la escuela. Se llamaba, ya no existe la escuela, Centro de Estudios de las Américas. Que a pesar de ser una escuela pequeña, precisamente sus profesores garantizaban una educación de calidad. ¿Qué es lo que estás trabajando actualmente? Tengo dos muy interesantes, muy, muy interesantes. La primera, desgraciadamente nuevamente puedo platicar muy poco, pero imagínate esto, es una marca de zapatos para personas trans, la identidad. Entonces, lo interesante de esto es que es un cliente de Guanajuato que va a sacar esta marca. Obviamente la identidad de la marca, el desarrollo de la marca ya tiene nombre y es el nombre de tu modelo. No puedo revelar más información porque no se ha dado a conocer, pero es un proyecto que estamos muy satisfechos porque se rediseñó el monograma. Como es una marca de moda, pues obviamente tiene este lenguaje gráfico de las marcas de moda con un monograma, con un patrón de repetición, con un símbolo. Y es la primera vez que vamos a ver nuestro trabajo aplicado en papel para envolver los zapatos, las cajas. Se me hace un proyecto tremendamente interesante. Créeme que gráficamente es muy, muy visualmente es muy atractivo porque además una de las condiciones del cliente fue queremos que esté, que maneja lo mejor el mismo lenguaje de Louis Vuitton, de Chanel, de Gucci, Versace, que son marcas de moda importantísimas internacionales y que hemos visto que se van a aplicar a ese nivel. O sea, las cajas no le van a pedir nada a lo mejor a las cajas de Prada, a las bolsas, a todo eso. O sea, una inversión en aplicaciones enorme, enorme. Y yo estoy muy emocionado por ver el proyecto reflejado en esas aplicaciones. Ese es uno. Y el otro, que a lo mejor es un proyecto más pequeño, pero también involucra un trabajo padrísimo, le estamos haciendo la identidad a un luchador real. O sea, un luchador que está en los cuadros. Digo, ahorita por la pandemia desgraciadamente no ha tenido oportunidad de luchar porque se han cancelado estos eventos, pero pues esperemos que pronto ya pueda estar en el cuadrilátero. Yo soy fanático de la lucha libre desde chamaco, desde adolescente. Y eso es una oportunidad para mí. Pero cuando hablo de integral, estamos hablando desde la marca del luchador, el diseño de la máscara, el diseño del personaje, el diseño de un monograma, todas las aplicaciones de mercancía, que es totalmente, fíjate, diferente. Porque, pues a lo mejor, ¿qué compras de un luchador? Playeras, llaveros, este, e incluso nuestra intención es que se pueda vender como una licencia, como en algún momento lo tuvo el hijo del santo, que vendías en una tienda departamental, podías comprar playeras y cosas con su marca. Y es un proyecto que llevamos cuatro meses trabajando, ha sido muy largo, pero es un proyecto tremendamente diferente, diferente totalmente, porque casi, casi estamos creando un superhéroe, ¿no? Que a diferencia de los superhéroes no va a estar en las páginas de un cómic, sino va a luchar, o sea, existe esta persona en el mundo real y ya queremos ver nuevamente la emoción. Fíjense cómo en ambos casos sí hay una emoción, o sea, sí estamos esperando con ansias ver ya nuestro trabajo, que en algún momento lo hicimos dibujado en una pantalla, verlo en realidad en una tele, en una máscara, ya cuando lo esté portando. Y sobre todo también las cuestiones que implican que no solo es algo gráfico, sino que tiene que funcionar. Si hacemos un mal diseño y la máscara le queda mal, pues hicimos mal nuestro trabajo, ¿no? Entonces ahí, o los diseños que hicimos en ambos casos, tienen que poderse bordar, serigrafiar, sublimar, o sea, tiene que haber un... Ese es una de las características de nuestro trabajo, que nosotros ofrecemos una garantía de tres condiciones. Uno, que es iconicidad, que refleje, que justamente los antecedentes. La dos, que es coherencia gráfica, que todos los elementos y los pones juntos funcionen como una gran familia. Y la tercera parte, que es la versatilidad, que sí o sí se tiene que poder reducir, bordarse, reproducirse en láser, o sea, en cualquier técnica de reproducción. Y lo entregamos por escrito. Es una constancia que le decimos al cliente, mira, nuestro proyecto cumple rigurosamente. Si no cumple cabalmente con estas tres cosas, un proyecto de diseño no es bueno. Punto. O sea, es sí o sí. Al menos desde la filosofía del estudio, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿cuáles han sido tus mayores satisfacciones? Al día de hoy tener la capacidad de seguir creando, de hacer lo que me gusta, yo creo que eso es importante y de poder cobrar por eso. Tal vez menciono mucho esto, pero sí creo que es necesario romper este mito de, no, trabajar por el amor al arte, todo eso es padre, pero pues sí me preocupa dejarle eso a mis estudiantes. No todo es dinero en la vida, pero ¿cómo ayuda? ¿Cómo ayuda el dinero? Digo, no es lo único, no debe ser tu única meta en la vida, pero no veo mal enfatizar que debemos de convertir esta profesión en algo digno, en algo remunerable y se puede, se puede. ¿Por qué lo digo como una satisfacción? Porque es como demostrar, no tengo nada que demostrar, yo creo que también nadie, nadie tiene nada que demostrar, pero demostrar incluso a mí mismo que la elección no fue mala, que tomé las decisiones adecuadas o que las decisiones equivocadas que en su momento se tomaron, me dejaron una lección de vida y que al menos hoy estoy, si a mí me preguntaras en qué etapa considero que estoy de mi desarrollo profesional, la verdad a la mitad. Todavía hay cosas que me gustaría conseguir, pero al menos saber que en este momento los proyectos llegan, no con la prontitud que me encantaría y no con la remuneración que me encantaría, pero al menos te puedo decir que cada año estamos un poquito mejor. O sea, sí hay un crecimiento, suena mucho a economista, un crecimiento sostenido, pero sí, 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 sí lo ha habido. Y por ejemplo, hace cuatro años no tenía la capacidad de tener un empleado fijo con lo que conlleva, porque volvemos a ese punto, o sea, un empleado ya son pagar impuestos, no solo es tener dinero para pagarle un empleado, el día de hoy ya tenemos dos, que para mí es un éxito y el lema del estudio es el diseño y ser los detalles. Entonces nosotros tratamos de tomar cada proyecto con la calidad, el tiempo y el esmero que se merece. O sea, sí nos involucramos mucho y nos preocupa mucho el resultado. Entonces creo que en ese momento el que el despacho vaya muy, muy lento, pero al menos hacia una dirección, para mí es un éxito. Oye, y ya por último, alguna, bueno, ya has dado recomendaciones a lo largo de la charla. No sé si haya alguna otra recomendación que quieras dar para todos aquellos que quieran seguir tu ejemplo en el diseño. Creo que lo resumiría en esto, Sandra. La marca de un diseñador gráfico es tan importante como su trabajo y esta marca se tiene que notar, se tiene que... Y cuando hablo de marca, habla de tener un logotipo, de tener unos colores, de tener una fuente tipográfica. Y aprovechen ustedes que justamente tienen todas estas plataformas digitales, redes sociales y no solo tienen una... Oye, pues oye, mi hija, ten tu fanpage de Facebook, ten tu cuenta de Instagram, ten tu página de LinkedIn, ten tu... en todas. Porque de otra manera, la competencia es brutal. Y muchas veces no contratan a los mejores, contratan a los que están allá. Y esto tiene mucho que ver con la autopromoción. Ahí terminaría. La autopromoción, al menos en nuestras carreras, es importantísima. La gente tiene que escucharte, o leerte, o verte. Utilicen las herramientas y aplíquenlas a su favor. Esa sería mi última recomendación. Estudio Kimball se caracteriza por una profunda investigación, una obsesión por los detalles, y una marcada influencia en la gráfica tradicional mexicana. Han trabajado para diversas empresas como Daegu, Hoteles Hard Rock, DC Comics y Warner. Su trabajo ha sido publicado por diversas editoriales de Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra y China. ¿Quieres conocer más temas como este? Suscríbete a nuestro canal. Coméntanos de qué te gustaría que habláramos. Y recuerda, todo es diseño.